Este sábado María Toledo presenta su disco Corazonada. La artista ya ha publicado cinco discos y acapara cuatro nominaciones a los premios Grammy. Bueno, como curiosidad recordarles que está licenciada en Derecho y que es titulada por el Conservatorio. Es una gran flamenca que toca el piano. Todo una mujer del siglo XXI. Comienza con una declaración de intenciones. No soy una folclórica. Pero claro, yo nunca he ido ni con una bata de cola, ni con lunares, ni con peinetas. Corazonada es su quinto trabajo de estudio. Son trece canciones compuestas por ella misma. Un disco dedicado a la familia. A los padres, a las madres, a la hermana, a mi hermana, al amor, para decirle las cosas en vida. Un disco que desgranará al completo en el Palacio de Congresos de Granada este sábado. Un concierto previsto para abril, que tuvo que aplazar por la pandemia. Y yo no quería cancelar este concierto porque creo que la gente necesita cultura, necesita salir al teatro, tener algún plan. Sobran los motivos es uno de los temas de Corazonada. El videoclip que acaba de publicarse se grabó en Jerez y en las playas de Cádiz. La verdad que ha sido muy emotivo porque acabamos de salir del confinamiento y la gente tenía ganas de bailar un poquito por bulería. Ya prepara su nuevo disco. María Toledo dejó su toga de abogada por el flamenco. Demos gracias por ello. Bueno, con la voz flamenca de María Toledo y su bulería sobran los corazones. Les vamos a despedir ya y desearles un gran fin de semana. Recuerden que hay que cambiar la hora, ¿eh? Por nuestra parte nada más. Salud y suerte. Ahora se queda con ustedes Paco Gamero. Hasta lunes. Salud y suerte. Salud y suerte.